Si las paso dieron que hablar, Doña Susana no se quedó atrás, ¿eh? Nos regaló un programa como pa' chuparse los dedos de la pata Porque por un lado estuvo al borde del papelón con el chucosuar, ¿vio? Si está hecho con amor ¡Mire! La semana pasó un... Hubo una especie de... Pelito, pelito, pelito Ahí por lo que dijo Ara ¡Dale, ponelo! Durante 10 años Marito y yo estuvimos encapsulados porque no estábamos permitidos para trabajar Se ofendió por algo que vos dijiste ¿Qué fue lo que dije? ¿Te acordás? Que Gris... que Gris... que Gris era tu familia ¡Ay, qué locura! A mí no me extraña que defienda a Griselda Me parece que... Viniendo de él es así Yo cuando hice esa declaración que fue en una... en un portal La verdad, si... si lo que dije ofendió, pido disculpas Porque en realidad lo que quise decir es lo que dije Lo que quise decir es lo que dije Usted, boludo Pero está relacionado con otra cosa Porque incluso también... Cinco minutos, porque tengo que ir a comer Me preguntaron cómo es mi vínculo con Ara Y la verdad que no tengo vínculo Pero no mal, no tengo vínculo No es vínculo Y con Gris tengo un vínculo porque bueno, nos separamos hace poco Y la siento familia ¡Ah! He vivido todo en mi vida, por suerte ¿Hay algún hombre que no le gusta que le toque en el ano? Cosas buenas, cosas malas ¿Y te casaste dos veces solamente? No, con Gris no me casé Me casé con Ara solamente En un momento de mi vida estaba mal Estaba con mi exmujer, ¿no? Y en un momento discutíamos Dijo, yo no era yo y ella, no era ella Porque en un momento estábamos los dos discutiendo ¿Qué? En un momento yo la cara así Dice, ¿qué querés? ¿Qué querés? Bueno, más o menos lo mismo Viviste... Pero con Gris... Tu miraste a Margarita que... Pero para mí con Gris fue como un casamiento Miento, miento ¡Metida! ¡Sos un mentiroso! Cuando nació Tomás yo estaba enloquecido ¿17 tiene ahora? 32 No, mentira, mentira ¡Ay, qué susto! ¡No, 32! ¡No, malo! Viste que yo creo todo Atención al presente Es Macri ¡Que no te tomen por boludo! Y además se estrena una película Estrenaba el jueves ¿Ya se estrenó? Ah, cierto Te metieron en el primer fin de semana 300 mil Casi, casi Estás medio en bolas Estoy en un momento de mi vida que... Viste como el sistema se va reacomodando Reacomodando Y estoy, estoy bien Estoy con mi hija Viendo crecer a Toto Que empezó a actuar Y me da mucho placer ¿Empezó a actuar con vos? ¿Actuó con vos? No, acá en Telefe Siempre te falta el 5 por piso ¿No sabés que estuvo en Telefe? Pero, ¿qué... No, ¿qué programa? ¿Dónde vivís? Johannesburg Acá, pero no me acuerdo Daría afuera ¿Qué sé yo cuándo fue? ¿Son porudas? ¿Qué? ¿Son porudas? No, te juro ¡Uy! La p*** que los parió Acá ¿Dónde está Toto? Ah, Fanny Pero bueno Pero sí Pero yo no la... Pero no Pero duró muy poco No sé qué pasó No entiendo Y por el otro Si dijimos que Consuar estuvo al borde del papelón Con el poroto cubero no se privó de nada Asistirá por Gazaya Que ayudó bastante Pa' hacerle pasar una noche de miércoles Al ex de Nicole Neumann ¿Cuántos meses hace que se separó? ¿Un mes? ¿Dos meses? En realidad, públicamente hace poco Pero venimos separados Venía mal Pero está de novio, me dijeron No, no, no estoy de novio No, 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 nunca la pongo ¿Viven en la misma casa todavía? No, no, ya me fui Estoy viviendo solo Sin perros No tiene un perro No, no, no me llevé ningún perro Él dijo en un programa de televisión Que había tenido sexo Me sucede en la puse ¿Y entonces con quién tuvo sexo? No puedo decir No, no es Ay, no puede nada Es una foto que hay Es un fotomontaje lo que hicieron Concha de tu madre Y bueno, ¿qué querés que te responda? ¿Cuál? A con Nicole ¿Que está Nicole con un señor? Ya, estaba yo en la playa esa época ¿Y ella está saliendo con el señor que está con ella en la foto ahora? No sé, ¿vos sabrás? ¿Qué sé yo? Decime vos Entonces él ya cortó No, no soy periodista ¿Qué sé yo? Si no está vigilando es porque ya cortó todo No, no, no Se está hablando de Pero quema la leche Y como frutilla del postre más contaminante que Chernobyl Gazaya se despachó con un polémico comentario Que sirvió para redondear lo que sin duda fue otra noche para el olvido De Susana y de su programa Están cada vez más papeloneros, che Un desastre Yo no tengo novio porque les pego Estoy tan acostumbrada Esto no, esto sí Que ando con una escoba siempre ¿Te imaginas que? A la primera los c***a golpes No Pero ellos te van enseguida entonces No, a algunos les gusta Es lo que me hiciste, boludo Ah, les gusta Porque pegar a alguien es darle afecto también Porque pegar a alguien es darle afecto también Eh, no Depende, ¿no? Es una manera poco cariñosa pero lo tenés en cuenta Porque si lo odias porque algo te interesa Chau